Niños digitales sufren de dos mochos, aprietan la tablet con la nariz Internetizados, ultraconectados, siempre actualizados, deben vivir Oh, es una triste realidad Oh, es el flagelo de la picación Oh, no sé qué nueva a bajar Oh, me conecto a hipermega red O a Google Store De mis presentaciones preferidas nos metimos en la hipermega red Ya lo escuchamos un poquito Iván Ahora nos saludamos formalmente ¿Cómo estás Iván? ¿Bien? Todo bien Estuve leyendo el resumen que manda Iván antes de venir a la radio Y hoy definitivamente vamos a hablar de lo que nos importa Sí Hoy vamos a hablar de lo importante ¿Qué sería? ¿Cómo hacen plata las empresas de tecnología? Ah, yo creí que era ¿Cómo hacemos plata? ¿Cómo hacemos plata nosotros? Ah, bueno, podemos armarnos ¿Cómo hacer plata? Podemos armarnos nosotros una empresa de tecnología Hacer algo que no haga ninguna de todas estas que voy a nombrar Seríamos revolucionarios hasta el tope Tal vez nos va bien, uno nunca sabe En realidad esto me lo disparó una declaración de un directivo de Samsung Diciendo que la división de smartphones de Samsung no les dejaba plata Entonces yo digo, no puede ser Venden millones y millones de unidades de los teléfonos Samsung Y no puede ser que no les deje, que no les dé rédito Entonces me puse a investigar qué es lo que le da rédito a cada una de las empresas Que publican en el mercado de teléfonos Si es que no son los teléfonos Así que arrancamos con Samsung Es muy interesante tu preocupación y tu investigación Iván ¿Qué les parece que vende Samsung? A ver, vamos a hacerlo De todo O sea, ¿qué es lo que más plata le deja? ¿Qué es lo que más plata le deja a Samsung? ¿Por dónde ve la...? Es tecnología con seguridad Seguro, tecnología Pero capaz que puede ser que... No los aparatos, decimos Fabrican, qué sé yo Ellos fabrican pantallas Yo le pongo un poroto a televisores Sí, yo voy a decir televisores No, está más cerca ahí el mío, Gaby Capaz que te hacen pantallas simplemente o tablets No, pantallas para las canchas, para los recipientes No, los componentes de hardware es lo que más plata le deja a Samsung ¿Ves? Ahí está Porque le vende mucho a otras empresas Qué groso que soy Bien, punto ahí para... Unos era yo Unos era yo Y no lo vi, ¿eh? No lo googleaste No, no lo vi En realidad, el año pasado tuvieron mucho éxito con los semiconductores, por ejemplo Pero en general, el departamento de hardware, los semiconductores Eso sería yo Vos sos la conductora y yo soy el semiconductor Claro, por ejemplo Dentro del departamento de hardware es una pieza específica que se llama semiconductor Bien Por ejemplo, Alphabet, que es la empresa que es dueña de Google Alphabet es de... Ah, Google es de Alphabet, yo creí que Google era de Google No sé que Google tiene un dueño y una dueña Claro, en realidad, en principio Google era de Google, pero después cuando fue sumando distintos tipos de servicios y comprando otro tipo de empresas, se consolidó Alphabet, que es la que nuclea todas estas empresas, entre ellas Google como buscador Bien Bien Bien, ¿qué es lo que le da más ingresos a Google? Publicidad Muy bien, otro punto Ah, bueno Y aparte que no dudó Esto está arreglado, me parece Claro Nah, es obvio, chicos Es obvio que... No, no estoy, no tengo nada acá Sí, dale Bueno, seguimos Los resultados por publicidad, que es cuando uno hace una búsqueda de algo que los primeros tres o cuatro resultados le dice que son resultados esponsoreados, eso es lo que a Google le termina dejando más plata Porque ¿cuánto puede estar una publicidad? Digo, como nosotros tenemos a Paradoxa, o ahora estamos con el taller de... Con la cantidad de usuarios que tiene Google, con que paguen un centavo La exposición es sumamente masiva, de hecho el departamento de Pixel, que es lo que hacen los smartphones de Google, no le da pérdida, no le da ganancia Así que convengamos que es relativamente nuevo, o sea, llevan unos tres o cuatro años en el mercado, pero igual lo que sostiene a Google es la división de la publicidad en las búsquedas Pero está bueno saber esto, digo, tienen un montón de aristas, van para un montón de lados, pero hay algo que es lo que le deja mucho más dinero y lo otro, bueno, están experimentando y probando Exactamente Bueno, esta es fácil A ver, ¿cuál? Apple ¿Saben que yo tengo una cruzada? ¿Celulares? Muy bien, los celulares, pero ¿qué es lo que más le deja, más que los iPhones? El iPad No Los servicios que venden a través del teléfono, por ejemplo, Apple Music, por ejemplo, aplicaciones, por ejemplo, espacio de almacenamiento, eso es lo que sostiene a Apple Mirá que bueno No ganó, no ganaste No, no gané yo, estamos 3 a 0 Y cero Tenchu también Bueno No, 2 a 0, perdón, sí Otra Huawei, que es relativamente nueva acá en Argentina Ah, tablets ¿Tablets? ¿Quién da más? Dale, Lu ¿No puede ser los celulares? No Tenchu, ¿tenés algo para decir? Auriculares Me parece que la venta de auriculares de Huawei es lo que lo mantiene Automóviles Huawei es un gigante de infraestructura de redes en Asia Ah, mirá, viene mi segunda opción, mirá Modem, dicen ahí Modem, claro, todo lo que es telecomunicación Ah, o sea, viene en general, digamos Claro, ya sea tanto telefónica, internet, eso, Huawei en Asia es un gigante Y tiene una edición de dispositivos móviles, más que nada teléfonos, que es rentable Bien Bien, eso, con eso la tira Claro, o sea, sostiene los teléfonos con la plata que hace en otra, en otra, en otra área Vamos con LG Televisores Sí Muy bien Ah, pero él dice, pero escuchá, él dice LG y vos lo que te dedicás a decir LG Porque lo decís lindo Uno Última Sí Última Sony Microchips Microchips ¿Quién da más? Pará, pará, pará Hay una, es muy fácil Audio Es muy fácil, discográficas, discos No, 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 videojuegos Muy bien, bien Oh, pero soy un genio ¿Sos un genio? Viejos, igual Ludo es al ángulo Debo decir, Lu, que los discos es en segunda instancia O sea que te podemos otorgar medio punto Bueno, gracias ¿Está bien? Morillante, Iván, ¿eh? Este juego, la gente jugó en sus casas, también se volvió loca ¿Con qué gana dinero cada una de estas empresas? Muchas gracias, Iván No, por favor, a ustedes Me voy a quedar preguntándome con qué podemos hacer dinero nosotros, Gabi Preparate el martes que viene a cada campeonato de pianotiles por plata